Bien, esperemos, tenemos ahí a Toto, Toto con su cara de concentrado, también bostezando, ves que la hará que un dominguito, uno con uno que quiere descansar, pero bueno, aquí estamos trajejardeando, ya ganó Porky y 3KM, siempre siendo muy gracioso, no es broma, pero, está al uso el juego, es más grande, la verdad que es, tenemos a Incinero contra Toon Link, papá, ¿qué va a pasar en este matchup? ¿qué va a pasar? La juega tranquilo, Toto, que buena, conviene literalmente, hay otros 3KM ahí, el Typing, no, interrumpe el Typing, trataba de agarrar los takeaway, pero igual le va a hacer una buena oportunidad de este kart, sabemos que es un HN, tiene una trayectoria en este OP, es un poco predecible, pero ni lo sabemos que, casi se me hace en el 66, empieza con el X-Trap, Soto, pero son las EJAP, nunca me gustó el sonido, pueden ver, interrumpe el Boomerang, aquí tenemos el primer OP, Duster, ganándole a Tito, 2-0, muy excelente, Duster jugando con el cielo, excelente, de parte de Duster, felicidades, creo que con esto clasifica al top 8 de The Winner, también, jugador bastante tryhard de la comunidad, y elmeye de Tito jugando con el actual 3KM beat y el combo 44%, ja buscando el anti nueva освota, ¿Pero? Pero, no, no. Después de hacer más rapazo ya. Bueno, el poder es solamente más aire stream. Increíble. Bueno, mi amor. Eh... Vale la pena. Un real back después de... Un real back después de... Can, después de venir a ver a Potra para nada fue, pues ya terminaron. Ey. Hubo Popo, no hubo Popo, no hubo Popo. No, se fue... Dark Head. Dark Head todo frío, a pecho frío. El Dark Head. No, pero hubo bien. Ganando como sin nada. Uy, vamos a ver si Milo es lo que va a recuperar de eso. Y a mi... No, lo siento bien. Uy, ¿ahora? Sí hombre, aquí se la estampoen. Una jeta. Literalmente esos... Downtown on Point de Sopto. Conectando dos two frames seguidos. Llevándose este primer juego. Inmediatamente Milo preguntando, ¿qué vas a bañar papá? Y Soto observando la tableta. Shoutouts to Ranger. Tenemos un saludo al turco. Estamos viendo un estado del turco. Al dueño de Laszlo y Dante. Al dueño de Laszlo y Dante. Tu papá, el que les patrocina es Soto de Reneo. Y shoutouts al turco. Vamos a jugar en Town & City. Mira, vamos otra vez a tener un cambio de... De escenario acá. Gan me regala un anillo. Pues p***, no me queda. ¿Qué? ¿Cómo te va a quedar? No, sí me queda, pero... Pero me queda apretado. Qué p***, p***. No me quedas. No, yo no me lo pongo en este. Aquí sí me queda un poco más apretado, pero... Me ha gustado, ¿verdad? Pero a vos si te quedas más, mamado. Es que viste cómo frenó, David. Frenó acá incluso, p***. Pero si se puede, si se puede. Fue 11 entonces, este es 10 y medio. Sí, 10, 10 y medio. ¿Pero adivina qué? Soto está ganando en daño ahorita. Soto y Milo ahorita... Haciendo... Haciendo... Haciendo gifes. Jajajaja. No es ni Gamoya, qué tragedia. Ni acaba de abrir su propens y hay un topo. Uy, pero ahorita que lo siento, Milo llevando a Soto a... Ahí es horrible. Sí, y va... Sí, pero también tiene su backthrow que mata. Crowback. Y Super también. Ajajaja. Vamos a ver... Bueno, parece que Milo está manejando bien las cosas y tiene porcentaje mágico. ¡Excelente! ¡Uy! El Rage... Bueno, el daño. El daño influye ahí. Bien de Milo, papá. Milo jugando excelente, pero mucho pegado con esa orilla. Porque esto puede ser super... No, no, a mí no me importa. Es un concepto, papajito. Mejor tiene en la gata. Excelente, Milo. Fire Lobby es a Mimir, le dice. ¡Ay, ya, gente! ¡Uy! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Uy! ¡Se explota la bomba ahí! ¡Uy! ¡Qué buena! Lo pescó. Lo pescó bien, lo pescó bien. Lo tenía Soto también. Empieza Milo a tratar de cukearlo. De otras formas, quizás esto es lo que le estaba buscando Milo. Limitarle las opciones de approaching a Soto. Buena, buena. Lo tiene bien pegado. Soto no puede dar mucho ahí. Pero le conectó el Site Vivo. No puede dar mucho ahí. Al final es que estaba total poniendo una sub-trap. ¡Ranger! Nada, people. No hay para cargar aquí, va. ¿Y aquí? No va. No, no, no. No, no, no. No hay para cargar aquí, va. En medio mal. ¿De qué me dio mal? ¿De qué te llevaste? Una vez más, uno ha armado el que hace con este juego que vi. Capaz, el Cell decide. Esto no va a ser otro Woji. Y explota. Esto va para un Game 3. Yo me lo quiero llevar. Vamos a ver. Uy, falla el grab. 38, le le de el salto. Uy, quebra nuca. Todavía no. Cuidado, cuidado con el Edge Trap. Es que son multiple hits entonces. Milo es un jugador que, cuando tiene la ventaja, es muy difícil pegarle una remontada. Pero a Soto le dicen, me vale reata tu spammy. Yo estoy diciendo, yo soy Insignior. Yo soy el king de los Tomba. Ahí hubiera hecho el downbeat, pero... ¿Quién soy yo para juzgar? Probablemente no quieren usar la opción todavía, 27%. Y aquí tenemos a Kro con una pistola. Un saludo ahí para los reales y H&D. A ver, bueno, hay buen daño de parte de ambos jugadores, pero... Pero... Qué buenas fotos. Insignior, ya sabemos cómo se puede robar esto. Sí. Milo tiene que tener mucho juego. Creo que es un 20% más de la orilla de G6 VR. Uy, falló. Qué buen DI de Soto. Buen DI. Cuidado de Soto. Soto también. Cuidado hoy. Pero no hay DI. Pero no hay DI. No hay DI. Y él me dijo que... Bueno, es que hasta yo lo pensé, la verdad. Stage. Este stage estaba raro. Este está durmiendo aquí. Vamos a tener un Game 3. Está acompañando otra vez. Recordemos que hay DSR. Dios mío. ¿Por qué ponen Pokémon loco? Y volvemos a PS2. No vamos a mixear más. Aquí vamos a jugar en neutral, papá. PS2. Todas las pistas de todo lo de Magic. ¿Quién se va a llevar este set acá? Ya. Está pelando acá. Hay DTR según tengo sentido. ¿Quién se va a hacer? ¿Cuál es DSR? ¿Cuál es DSR? Cuando no podemos ver Ana. ¿Cuál es DSR? ¿Cuál es el de Ana? 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 No, no, no. Está mal. ¿Cuál es el de Ana? 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 Ah... Ambos, de hecho. Pero creo que un poco más de Incineroar. Sí, tiene menos espacio para aterrer. Milo acá. El Tybee abarca más. Lo que pasa es que Incineroar es algo lento. Redemption Bracket para los patos. Para los Patricios. Yuka siento la Redemption Bracket. Agarra la bomba a Milo sin querer. La explota. Ahí está. Bravo. Uy, pero va a creer. Dos. Otras de manos. Y ando inmediatamente. Sí, 70 daño. Jugando excelente. Ay, lo hace... Dos. Tres. No, no pega el tercero. No hay tres. No hay tres. Pega el Dash Attack 47 de Toon Link. Pero solo tiene mayor daño. 70. Vamos a ver cómo usa eso. Milo, ve. Soto a su favor. Y... Un upper. Le interrumpe el Boomerang. El siguiente. El Boomerang de Milo. El control en la Jeta Milo. Por estar spammeándolo. Qué desesperación. Milo es un jugador bastante bueno en los pechos. Esa es la desesperación de los jugadores. Bueno, evidentemente. No es porcentaje. Buen parry, Pedro. Uy. Buena, buena, buena. Vamos a ver cómo hace que evite. Y volvió. Y lo recuperándose súper bien. Cuidado con una bomba. Excelente. Buen azote. No lo está dejando volver al stage. Al main stage. Ahora pues perdió la chance. SiP. No lo agarró. No lo agarró. SiP. Pero también Milo tratando de hacer ese ritmo. Con el roll. Uy. Con el comebacker. Nooo. Claro que sea. Qué excelente. Milo. Qué bien aprovechándose. Es que él está hablando con la experiencia. Literalmente usando la orilla del stage. Para saltar más. Como que... No sé cómo te dice. Yo te voy a decir algo. Yo no sé qué leyeron más bien en la India. Sí. Milo post-India. Más de... Monarco que... Es como el continente... Se fue al continente oscuro. Pues es más. Se fue al continente oscuro. Se fue al continente oscuro. Carautas. Hunter x Hunter. Llegó. A tu casa. Le dijo. En la casita. Tiene tres... Tres Q-Trobs. De la puerta. Quiero a Revenge ahí. Esperarlo. Excelente. Le dijo. Y que ya me hicieron un poco... Una forma un poco rara ahí. Es. Uy. Desparruye. Qué rápido. Mira. Se sale esto. Soto baiteando a Milo. Pero no le sirvió. Cuidando. Cuidando esa ventana. Uy. Qué excelente. Parece que Soto se acomodó. Pero igual le cuesta. Siempre acercarme. No. No conectó. Nada. Cuidado con esa orilla. Aquí es donde tiene que tener enemigos. SSIP. Remontándola de poco en poco. Soto. Soto. Nomás está Heftil. Uf. Aún vivo, aún vive. Si te lo lleve. Lleva. No sé hablar ya. No lo agarra a tiempo. Y se trae otro offer. Pero hay DI todavía, gente. Se zafa Soto de ese edge. No hay punish acá. A los dos están en una situación. Uy. Apretada. Sintiéndolo. No se muere. Probavía de eso. Ah. Seltu Brain. Entre el Simeride y el Heftil pegando al mismo tiempo. Este hombre ha estado ocupado. Ha estado ocupando y ocupado en la isla. Salve a la bomba. Wow. Bueno. 38%. Uf. Muerto. 109 por ciento. Bueno. Momento decisivo, gente. Última stock para estos dos. Muchachos. Bueno. Podemos ver que Soto está traiendo una buena parte del daño. Vamos a ver qué hace para esto. Uy. Lo interrumpió y lo leyó bien, la verdad. Sí. Buena opción. Excelente. Vamos a ver. Claro. Uf. Qué excelente. Bueno. Buen daño. Están algo parejos, gente. Saipi de Soto. O un Hopper de Milo Poder Criminal. Un Hopper de hecho también. Ah, Mimir. Y le dijo. Te abrazo. Te pego. Te abrazo. Te pego. Buenas. Soto gana 2 a 1. No fue suficiente la India para mí, lo parece. Sí. Bueno, me toca ir ahí, Panso.